Tiene un objetivo y es el llevar al público lector textos divertidos, textos que los hagan pensar distinto, textos que impulsen la diversidad, los derechos humanos, la transformación social. A partir de tres grandes áreas, el área educativa, que todavía no hay propiamente un libro, es parte de los proyectos de este año, que incluye todo lo que tiene que ver con derechos humanos ya en el área de ensayo, sobre todo, derechos humanos, diversidad sexual, transparencia, una serie de cosas desde el área educativa y eso cómo nos ayude a pensar distinto. El área infantil, que están viendo aquí el primer ejemplar, de los gustos y otras cosas, de Marcel Arevalo, el cual es un libro muy bonito que te hace pensar distinto. Nosotros en la editorial decimos, es que si este libro lo hubiéramos leído cuando teníamos seis años, nuestra historia sería otra. Es un libro que habla, a final de cuentas, como una niña va dándose cuenta que le gustan las niñas. Entonces, es importante que empecemos a transformar el pensamiento desde los más chiquitos para que podamos ser mejores personas más grandes, o al menos más felices. A lo mejor somos las mismas personas, pero más felices. Y el área de literatura y periodismo, que el primer volumen es el Manual de la Buena Lesbiana II. ¿Señorita? Que ya les cuente del libro. Señora, le pago. Señoras, te costó tu trabajo. Te costó tu trabajo. Bueno, y este, que es una selección de las columnas de Ana en el Semanario MX, de tres años para acá. Es el segundo volumen, aquí están viendo el primero. Y vamos, en esto que implica trabajar en colectivo y trabajar en equipo, en coedición con el Semanario MX para el volumen de Ana. Vendrán más proyectos. La tercera, en la última área, es Teatro Cabaret. La literatura mexicana y demás necesita, eso sí nos hace falta, un área en donde se dé cuenta de lo que pasa en los escenarios y lo que pasa en los escenarios independientes. No lo hay. No lo hay, no se logra cubrir. Entonces, vamos a dedicar un área importante de la editorial a recuperar esos textos de sátira política de Cabaret que se construyen en el vicio, que se construyen en demás espacios. Hay toda una red de espacios independientes en la República Mexicana en donde se hace sátira política y Teatro Cabaret. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a recuperar esos textos y esa área tendrá también en algún momento ensayo y demás, porque hay mucha gente que escribe sobre teatro, pero los textos están esparcidos o en revistas o en alguna columna de periódico y se pierden.